Continuamos, el escenario está protagonizando con la mejor música típica El Cieguito de Tenares, Ramón Sosa Oye, negra, linda, tanto que te quiero Oye, negra, linda, tanto que te quiero Esa es mi mamá, hay que ser tu pequeñero Esa es mi mamá, hay que ser tu pequeñero ¡Eso es mi mamá! Yo estaba tocando en la nota fina Yo estaba tocando en la nota fina Y ella me decía, ay, me se me voy a rir Y yo le decía, ay, me se me voy a rir ¡Eso es mi mamá! ¡Eso es mi mamá! Oye, negra, linda, que a ti te parece Oye, negra, linda, que a ti te parece Tómale cuidado, ay, a mí se interese Tómale cuidado, ay, a mí se interese Oye, si acaso ¡A mí se interese! ¡A mí lo vimos, Pique! ¡Pero bueno! ¡A mí lo vimos, Pique! ¡A mí lo vimos, Pique! ¡A mí lo vimos, Pique! Desde que llegó Desde que llegó Y toda la onda Desde que llegó Esa muchachita Ay, me la llevo yo Esa muchachita Ay, me la llevo yo Pero cómo no, papá Ahí, ahí, ahí Oye, qué bueno va esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!